Soy Dylan Bordón, juego de base en el Club San Martín y tengo 15 años. Lo beneficio que te da es que te cruza con jugadores mejores y más desarrollados y es una liga con buena competencia, que es una experiencia muy linda y te enseña cómo prepararte antes de los partidos. Soy Franco Méndez, juego en el Club San Martín, tengo 17 años y juego de escolta. Sí, la verdad que la liga de desarrollo para nosotros es muy importante para desarrollarse y poder llegar a prepararnos para jugar profesionalmente. Dentro de todo, el nivel del equipo, de todos los equipos, somos buenos porque podemos hacer como un roce con jugadores más grandes y de talla físicamente. Disfruto cada viaje, es una linda experiencia para mí poder disfrutar de los viajes y estar con mis amigos. Los ayuda a mejorar mucho, tener una competencia durante el año nacional. El estar en contacto con los jugadores mayores, ver cómo funciona el día a día, la rutina, la preparación de los días de partido para cada uno. Después, el hecho de ganarla o no, creo que tiene que quedar a un lado y para ellos es el foco, el del crecimiento, el de tratar de aprender y de tomar todo lo que se pueda del contacto con la liga. Un hermoso torneo. A mí en su momento me hubiera gustado mucho tenerlo. Le da un grado de responsabilidad muy grande para ellos, para los clubes también que se interioricen y que quieran formar chicos, sobre todo, para poder sacar chicos en el club. Que estén convencidos de que quieran ser jugadores profesionales. Es la mejor competencia de jugadores jóvenes que hay en el país porque realmente se juntan muchos jugadores que juegan muy bien. Entonces se asemeja un poco más a lo que entrenamos con el equipo superior. También que convivan y que vivan lo que es el mundo profesional. Estén cerca. Y yo creo que esa convivencia es como una especie de universidad de alto rendimiento donde todos los días ellos están viviendo y midiendo a ver si realmente desean estar en ese lugar.